hostia mira vamos a morir todos vamos a morir todos estamos aquí cocinando no tiene para voz no tiene para voz tia no jodas no tia me da puta miedo es esta oye Tania tiene Nerea vamos a visualizar a Nerea mientras hace sus necesidades Nerea tiene para voz esto si Nerea tiene sus necesidades que viste Nerea tomaste Nerea donde hay una si cago si pues si no se lo hubiera tomado de bueno